Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Escorpión. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para esta semana, Escorpión, te dicen los ángeles que vienen milagros importantes en tu vida. Esa sanación personal, familiar estará llegando. Ese trabajo, esa prosperidad, esa solución a los problemas se estarán dando inmediatamente a lo largo de esta semana. Así que ya no tienes nada que temer porque será una semana grandiosa. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en la prosperidad y en la salud. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo que estás llegando a tu totalidad. Te empiezas a sentir complementado, te empiezas a sentir seguro, segura de lo que estás viviendo. Aún en esta relación que apenas estás iniciando y lleva muy poco tiempo, ya te sientes muy integrado, integrada en la relación. Y eso es algo maravilloso porque te estás dando la oportunidad de vivir, de disfrutar y de dejarte amar y cuidar. Es lo mismo que tú debes de dar a la persona con la que te encuentras. En tu matrimonio las cosas se están solucionando. Empiezas a tener ese equilibrio, ese balance. Empiezas a tener ese equilibrio, que es lo que ya no hacían desde hace mucho tiempo. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo que ya estás listo, ya estás preparado y preparada para iniciar una nueva relación. Porque también es algo que tú quieres y que estás pidiendo. Así que dale la oportunidad al universo de que esta semana pueda poner a la persona indicada en tu camino. En la prosperidad te dice el universo que vienen grandes avances. Tanto si trabajas en una empresa como si tienes un negocio, vienen avances. Hoy has entendido que uno de los grandes éxitos es ser mesurado con la economía. Es aprender a administrar, aprender a adquirir únicamente lo necesario para tu hogar, para ti como persona. Y empiezas a tener un crecimiento, una conciencia. Y eso te lleva a un avance, a tener mayor trabajo, mejor pagado, administrarlo, a estar seguro, a tener un colchoncito ahí guardado. Y que hoy en día ya nada te comienza a preocupar. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que esta será una gran semana. Porque el día miércoles empezarás a recibir ofertas importantes. Y el día viernes o lunes empezarás a laborar en esa gran empresa. Así que en la prosperidad felicidades porque vienen cambios importantes. Viene el éxito, viene la prosperidad. Vienen esos avances económicos importantes en tu vida. Viene ahí un préstamo, un dinero que habías estado esperando desde hace mucho tiempo. Aprende a administrarlo, no te lo acabes en un día. Trata de ser mesurado, mesurado con lo que llega a tus manos. En la salud, te dice el universo, no hay nada de qué preocuparse. Diviértete en la vida, disfruta, estás en el mejor momento. Te sientes un poco cansado, un poco cansada, con un dolor de cabeza. Pero eso es únicamente porque has estado bajo mucho estrés. Te dice el universo que en el momento en el que te des un tiempo para ti, para estar solo o estar con tu familia. Pero sin estar pensando en preocupaciones o en cuestiones laborales. En ese momento recobrarás al 100% la salud. Y empezarás a disfrutar esos días, esos amaneceres, esos atardeceres. De una mejor manera como antes no lo habías hecho. Así que disfruta, vive, disfruta tu vida, juega en tu vida. En tu suerte, te dice el universo, que tu número de la suerte es el 563. Tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles. Y el color que te va a ayudar a que estos milagros lleguen lo más rápido posible a tu vida, es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Me gustaría escuchar tus comentarios y sugerencias. También me gustaría que compartieras y le dieras me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.